Una de las técnicas que más me gusta es el impresionismo. Melvin Noé Alvarado demuestra sus destrezas para la pintura en el interior del Centro Penal La Esperanza. Melvin es parte del modelo de gestión penitenciaria Yo Cambio, que el gobierno de El Salvador implementa en este centro penitenciario desde el 2015. Para este reo, que paga condena por tráfico de drogas, Yo Cambio le ha ayudado a tal punto que hoy ya es parte esencial de su día a día. Bueno, pues inicié en el año 2017 a pintar junto con los compañeros en el otro sector que me encontraba. Elaborábamos pinturas y luego esas pinturas iban a exposición. Ahora que han implementado una galera en la parte de allá arriba, donde nosotros encontramos un taller, esas pinturas son presentadas en exhibiciones. Corte y confección, arte en bambú, taller de carpintería, cocina, panadería, entre otras actividades, son las que los reos realizan como parte de este modelo. El modelo Yo Cambio funciona con los mismos internos. O sea, para que sea Yo Cambio debe ser una actividad impartida por un interno. Si viene un técnico a impartir una actividad, ese ya es un programa tratamental. El equipo técnico lo que hace es supervisar las actividades de Yo Cambio. Una de las áreas que ha sufrido una renovación para darle un mejor ambiente a la visita familiar es la ludoteca. En esta área, los reos que tienen hijos pueden recibirlos bajo un ambiente idóneo para los pequeños. Los lazos familiares, que se fortalezcan, que ya el niño se lleve otra imagen de lo que es el penal. No va a venir a un lugar donde va a venir su lugar al papá, sino que el niño se lleva la imagen que viene a jugar con el papá. En el área de ludoteca, los internos que trabajan son escogidos bajo ciertas características. Los internos que están acá, ninguno está relacionado con delitos de homicidio o violaciones o agresiones sexuales. Sino que son internos que ha escogido minuciosamente el equipo técnico, que tengan habilidades como para poder trabajar con niños. Y lo tenemos acá porque aquí hay un agente de seguridad que anda rondando normalmente para tener el cuido de que no vaya a haber ninguna agresión o algo con algún niño. Otras actividades en las que los internos que se integran al modelo Yo Cambio pueden participar son grupos musicales y de entretenimiento. El director del Centro Penal La Esperanza, Elmer Mauricio Mira, si bien se muestra satisfecho por ser el referente del Sistema Penitenciario Nacional, también acepta que tienen ciertas carencias. Creemos que con unas 50 personas, entre docentes, jurídicos, trabajadores sociales, psicólogos, podríamos salir con el trabajo. La dirección de centros penales cuenta con 91 talleres en 28 especialidades en 12 centros penales y tres granjas penitenciarias en todo el país. Este modelo de gestión penitenciaria tiene una población de 28.000 internos, de los cuales 2.500 trabajan en áreas productivas en granjas y 2.000 en trabajos comunitarios. El resto trabaja en los talleres del Sistema Penitenciario Nacional. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.